¿Cómo es? No va a salir tu beba Hola mis cuties, bienvenidos y bienvenidas a mi canal Yo soy Carla, por si no me conoces y es primera vez que estás aquí por el canal Te invito a que te quedes a ver el video hasta el final Porque este video es de imitando fotos Tumblr Pero lo especial de este video es que tengo a una invitada aquí en este video Y bueno, se trata de mi hermana pequeña Y ella va a ser mi otra compañera para hacer estas fotos de mejores amigas slash hermanas Y escogí unas fotos que se pueden tomar en la noche adentro de la casa Ya que pues ella no se quedó mucho tiempo aquí conmigo a visitarme Entonces esto lo hicimos como ya de última hora De todas formas quise aprovechar que la tengo aquí Y son unas fotos que van a estar para la historia de nosotras Y voy a tratar de grabarles detrás de cámaras Para que ustedes puedan ver como vamos a hacer las fotos y eso Así que sin nada más que decir y sin nada más que hablar Vamos a comenzar ya con el video Bueno, aquí en la alfombra nos vamos a tomar la foto Y acá tengo el trípode Y voy a usar mi teléfono para tomar la foto Ok, luego Yo estoy así Ok, sí Sí Y luego ponga Y ustedes así van ¿Lista? ¿Lista? Sí Sí Buah, qué malo Qué malo estamos listas para tomar la segunda foto como pueden ver ya tengo mis extensiones puestas porque obviamente la rubia tiene pelo largo yo no soy rubia soy morena así que morena nos tocó y pues ya tengo mis botines mi hermana por allá está quiere segundo intento porque la primera vez tenía la cámara de este lado y luego tengo que poner las cámaras que puedan cubrir los pies porque no descubría o sea el lado creo que es mi verdad es que segundo intento problemas técnicos y bueno ya estamos en la tercera foto no puede ver qué linda es mi hermana ok pues estamos de twin 6 y esta foto se encanta es súper fácil las dos tienen camisa gris una de ellas tiene las uñas como negras pero la verdad tengo mi dedo volvió así que no me voy a picar las uñas usamos chaparritas como pueden ver y ok bueno estoy escribiendo lo que dice aquí tomme Y perfecto. Y bueno mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero de que les haya gustado más porque tengo aquí a mi hermanita grabando el video. Se llama Keren por si no la conoces, síganla en Instagram y también en Snapchat. Tiene ella Instagram y Snapchat, así que vayan a seguirla por allá. Y también quiero decirles que la animen a que abra un canal aquí en YouTube pues para que ella haga videos también así como lo hago yo. Y bueno mis amores, si son nuevos o nuevos por este canal, los invito a que se suscriban al canal donde dice suscribirse y también que le den like a este video si les gustó. Estas fotos también van a estar en Instagram por si quieren ir a ver por allá mis fotos y también en Snapchat por si quieren verme por allá. Los invito a que me sigan. Nuestras redes sociales están acá. Muchísimas gracias por todo su amor, por todo su apoyo. Gracias. Y nos vemos próximamente en el próximo video. Bye. Los amo. Dios los bendiga.